Ya llegó una bomba de telaraña, ahora no veis nada. ¿Qué tarda de espinola? ¡Este flor que no pudo soportar! Estoy a salvo, estoy a salvo aquí, en mi guarida. No es tu guarida porque todos los superhéroes lo saben, pero si todos no saben lo puede ser guarida. ¡Acáde! ¡Queda con una mano! ¡Ayuda! ¡Acáde! ¡Oh! ¡Oh! Ahora está feocio. Quedé con una mano solamente. ¿Me caeré? Utilizaré mi lanza mágica para esmalar al zombie. ¡Oh! ¡No! ¡Ayude! ¡No! Me entré mi látigo. ¡Me convertí en el Banuk! ¡Ahora me convertí en el Banuk! ¿Mátemos al zombie? ¡Se convirtí en el... ¡Te convirtí en el... ¡Un zombie araña! ¡Ahora! ¡Ya no puede ver! ¡Ya me puede ver! ¡Oh! ¡La parma está en peligro! ¡No importa, aquí es una jabatina! ¡Oh! ¡Me convertí en el Banuk, ahora estoy ayudando! ¡Te caíste al fondo del cráter! ¡Te caíste al fondo del cráter! ¡Se está quemando! ¿Para qué hablas con vos? También me puedo convertir en el... Además me puedo convertir en Superman Convertí en Superman Me convertí en Superman Ahora ya te puedo tirar rayos láser por los ojos